Hace 25 años, el primer ministro sueco, Olof Palme, considerado uno de los políticos más prestigiosos de Europa y un referente de la izquierda, fue asesinado a tiros en Estocolmo. Olof Palme salía de un cine acompañado por su esposa cuando un desconocido abrió fuego contra él y huyó. El crimen conmovió a la civilizada sociedad sueca, donde un primer ministro podía pasear por la calle sin escolta policial. Desde el día del crimen se han seguido numerosas líneas de investigación, unas pasaban por la implicación de terroristas kurdos y otras por la participación de diferentes servicios secretos. En la realidad solo hubo un detenido, el toxicomano sueco Christer Peterson, detenido dos años después del magnicidio y absuelto por falta de pruebas. Tras cientos de horas de investigación y ríos de tinta vertidos sobre el tema, el 25 aniversario de su muerte coincide también con la prescripción del delito. ¡Gracias por ver el video!